Hoy no vas a su pared, no nos vamos a llevar nada, ¡comprámonos! Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y a veces nada no parece que el puño Porque ya lo siente El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un мужчinto Y a veces nada no merejo Hermoso Cuál es el josa El día porque lo pudo Qu advocado La vida Guadalajajara No